Guaya, guaya, como ustedes, el tarotaro, el silla, el monte, vale, hermano, lúcete, lúcete. Gracias, un buen natal, tenga mi gente de Alcarigua, Alcarigua, laure, un benzo placer estar compartiendo con todos ustedes. Gracias, hermano, por la invitación. Aquí estamos, poco a poco, compartiendo en esta barranda llanera. Ando con José Luis Rodríguez Puma, nuestro manager, que vamos arrancando ahorita para Espíritu, para cantar el caporar. ¡Ay! Y con Alpa, Cuatro y Maraca y el talento necesario, y el talento necesario, voy a cantar esta copla para duela el escenario. Para duela el escenario, porque yo por el folcloro siempre he sido voluntario. El cantar como yo canto no siempre me diccionario, tampoco libros, mantillas, vocales, ni abecedario. Eso se aprende en el arco, estrechando los contrarios. Expresando los contrarios, mi verso tiene frescura, como agua de los banearios. Como agua de los banearios, y el dulce es como la caña de mi lleno legendario. Ando como los caminos de Villachagua a San Rosario, el cantar del Cristo fue de Turumpía de Canario. Soy nacido en la llanura, en un campo solitario. La quebrada tiene con nombre, se llama el vecindario, donde me formé bregando, con trabajos ordinarios. Gracias a Dios y la Virgen, que siempre ha sido sordario. Soy un hombre parrandero, como los juez Juaguilario. No los llevo con chismosos, ni dejarlos millonarios. Porque cantando y cantando me ganó el pancillo diario. Arba, 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 arba. Arba, 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 arba. Arba, 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 arba. Arba, 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 arba. Arba, 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 arba. Arba, 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 arba. Ay, maestro siga tocando, jale los bordones suros. Jale los bordones suros que no se va a arrepentir. Eso así se lo aseguro. Eso así se lo aseguro, porque usted está acompañando un coplero con futuro. Lo bajo de condición, yo soy como Noropuro. Yo soy como Loro Puro No sufro de admitas lindis Porque con coplas me curo Porque con coplas me curo Yo canté en el papelón Con bandiga y moroturo Con bandiga y moroturo Entonces será por eso En todas partes seguro Sigo que muero cantando De a pie del arma, lo juro Gracias, gracias por eso, aplauso